El coco es muy bueno Es más, buena la gallina Dicen que el coco es muy bueno Quizá no es una especie fina Coco, hoy mi hijo se casa Coco, ya tiene mujer Coco, mañana sabemos Coco, lo que sabe hacer Coco, de nuestra tenueva Coco, como de costumbre Coco, va a volver a tu casa Coco, a encender la lumbre Coco, tu señora suegra Coco, eso me hace mal Coco, yo no me casé Coco, para trabajar Coco, en mi casa tuve Coco, tenía que mandar Coco, la maldita no era Coco, miren lo que dice Coco, para yo le caiga Coco, en esas narices Coco, que no me caerán Coco, que no hay carajé Coco, que no hay tabardillo Coco, para con usted Coco Coco, que no hay tabardillo Coco, que no hay tabardillo Paisano Y solo San Miguel Espeño Los barcos están parados porque no les sofre el viento Porque no les sofre el viento los barcos están parados Y por eso no han llegado barcos, los barcos están parados Porque no les sofre el viento como Muchas que presumen el dicho tupé No son más que fachas como usted lo ve Usan mascarilla, también colorete En el cascarriento y áspero cachete Le dicen al novio me quiero casar Y el novio les dice lo voy a pensar Porque las mujeres que hoy se están usando Nada más se viven todo el día pintando Son unas coquetas sin comparación Pero lo que sea, que sabrosas son Ha ha!